Cuando se ha visto la gata, buscando pescao Cuando se ha visto una gata, comiendo queso Cuando se ha visto un gato, buscando pescao Cuando se ha visto una gata, comiendo queso ¿Qué es eso? Oye Pérez, dime Piqué Mira que cosita más linda viene por ahí, chico No me digas nada de eso, que ese cañoncito se mudó nueva Y tiene el barrio por acá Es un caramelito bombón La gata del segundo piso, se enamoró Quiso heredar en el hechizo, su corazón Logrando ser correspondida, por un amor apasionado Que muchas veces escondidas, pasearon de la mano La gata del segundo piso, guardando toda discreción Se lo contó toda una amiga, saliendo del elevador Todo te va a quedar muy bien, pero no corras Seguro en mi puedes confiar, soy tu vecina la cotorra Brindaremos con tres toneles, muy pronto se casarán La gata del segundo piso y el ratoncito Pérez Brindaremos con tres toneles, porque muy pronto se casarán La gata del segundo piso y el ratoncito Pérez Cuando se ha visto un ratón, buscando pescado Cuando se ha visto una gata, comiendo queso La vida te da sorpresas, cuando manda el corazón Yo si he visto gata ensaya, y ratón con pantalón Cuando se ha visto una gata, buscando pescado Cuando se ha visto una gata, comiendo queso El amor a primera vista se desató caballero Una gata industrialista y un ratoncito santiaguero Cuando se ha visto una gata, buscando pescado Y caminando del agua Cuando se ha visto una gata, comiendo pescado Y caminando del agua Anoche aprendí, a quedarme solo sin ti Me da tristeza contemplarte, triste, sola Cuando se ha visto una gata, buscando pescado Cuando se ha visto una gata, buscando pescado Es eso Cuando se ha visto una gata, comiendo queso Cuando se ha visto una gata, comiendo queso ¿Cómo se ha visto una gata comiendo teso? Esa gatita te quiere, te quiere de punta a punta No la sofones más, lo que se sabe no se pregunta Esa gatita te quiere, te quiere de punta a punta No la sofones más, lo que se sabe no se pregunta No se pregunta No la sofones más, lo que se sabe no se pregunta No la sofones más, lo que se sabe no se pregunta No lo sufoques más, lo que se sabe no se pregunta. No lo sufoques más, lo que se sabe no se pregunta. Vene a la colita, vene a la de lao. Como el misú, misú, como el miau, miau, miau. Vene a la colita, vene a la de lao. Como el misú, misú, como el miau, 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 miau. Azótate la mocita, come la mano en la cabecita, mamita. Como el misú, misú, como el miau, 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 miau. Quédate con eso, cómete mi queso, proceso. Como el misú, misú, como el miau, 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 miau. A la gata le gusta el queso y al ratoncito el pescado, salado. Como el misú, misú, como el miau, 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 miau. Como el misú, misú, como el miau, 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 miau. Y se casaron, tremendo huiró, y de ahí, para Peña la victoria, fíjate, es que él lo hizo viral, y estaba todo el mundo, Ovidos, Mosotis, Santiago, Alfredo, Daniel, Brian, Daria, en Berfico, y la música la usa Michi.